Yo represento a mi empresa Aguila Andina, es una empresa especializada en el control de aves, dentro del rubro del control de plagas, y estamos focalizados en el control de aves agrícola, que es una problemática que produce muchísimos daños en muchos tipos de cultivos diferentes, por muchas especies de aves diferentes. Hoy estamos presentando una tecnología de la empresa holandesa Ver Control Group, a quien nosotros representamos en la región, que es una tecnología láser de innovación que surge a partir de una startup organizada por el gobierno holandés, en una incubadora de innovación tecnológica, y ya tiene más de 15 años de experiencia en el tema, logrando realmente resultados muy eficientes. Así que bueno, estamos muy contentos que después de mucho tiempo de trabajo y de ensayos en la región, hoy estamos en condiciones de presentar la tecnología, y por suerte brindar a productores que vienen sufriendo daños hace muchísimos años, una solución que es realmente eficiente. Hay estudios que se han realizado durante este año con el INTA, en otras regiones también con almendras, y con catas que han tenido muy buenos resultados, lo mismo con el loro barranquero y con la paloma, y en diferentes cultivos como el girasol. Tenemos un ensayo nosotros en uva, en el norte del país, que también dio excelentes resultados, y como vos bien decías, la proliferación de las aves, en este caso de las catas, va en aumento, la plaga en el mundo se duplica cada dos años, entonces este es un problema que lamentablemente ha venido para quedarse de alguna forma, y creo urgente encontrar una solución, porque si no realmente, como decís, la tendencia va a ser que esto no sea rentable, no sea productivo, y ciertos cultivos tiendan a desaparecer. El sistema es un sistema láser que lo que hace es un control sistemático de la zona a proteger, es totalmente amigable con el medio ambiente, es ecológico, no daña a las aves, lo que apunta es a realizar un cambio de hábito. Es un láser que gira a 360 grados, es totalmente automático, se ponen patrones de referencia que se quieran cubrir en la zona, y lo que hace es trabajar en forma sistemática para declarar esa zona como segura, y que las aves se alimenten en otros lugares. No daña a las aves de ninguna manera, y no hay ningún daño que se produzca en el cultivo, es solamente el haz de láser, la luz, que va trasladándose por el paño que estemos protegiendo. Lo que produce es, las aves son animales de hábitos, tienen hábitos muy arraigados, generalmente en el lugar donde anidan o se alimentan, es el lugar donde siempre van. Lo que buscamos con un uso sistemático del láser es declarar esa zona como insegura. Lo que el ave siente es un posible daño físico o temor que nunca llega, por supuesto, pero sí declara una cierta zona donde suele alimentarse como insegura, trasladándose y relocalizándose a otros sectores. Hay equipos automáticos que nos sirven para grandes extensiones, y hay equipos manuales que sirven para otro tipo de aplicaciones, y ambos muchas veces se pueden utilizar también en conjunto. Ante ciertos problemas, nosotros recomendaríamos el uso de un agrilácer manual, que tiene muy buenos resultados en ciertas aplicaciones, y en extensiones quizás más grandes, donde el problema es mayor, o donde es más difícil tener la presencia de personal permanente, utilizamos el automático que, teniendo puntos referenciales, trabaja en 360 grados todo el tiempo, en los horarios y patrones. Esto es una programación digital a través de un software, y en esos patrones se deja grabado, digamos, determinados puntos de referencia y funciona solo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!